el calientísimo que está súper caliente Julia, ¿cómo estás? contenta de estar con ustedes y contenta de que ustedes estén con nosotros de nuevo muchas gracias pero me brinco porque yo soy graduado en Sastrería la máquina no puede pero como es eléctrica vamos a ver si la bobina está bien ¿qué es esto de modito? ¿qué es esto de modito, nena? ¿usted es unicef? no, yo soy de Sastrería bueno, ¿y también coso ropa de dama? sí, yo coso ropa de dama ropa de dama yo coso ¿de niños? de niños, de doña ¿y usted borda? mire, no bordar, no, porque eso es eso de bordadera viene a ser como para juntar pero no me diga eso pero usted pega lentejuela no, lentejuela tampoco pegó, mi vida tú no ves como yo soy, mi vida bueno, para eso no es nada mire, mire, yo quiero que usted me resuelva un problema yo traje ese corte de estela para que usted me haga el favor de hacerme un traje bien sexy ¿cuántas yardas usted trajo? bueno, yo traje tres yardas pero contra yardas quiero que me le haga tres vuelos pero será para una blusa que usted quiere no, ¿cómo va a ser? ¿cómo usted me dice a mí que es para una blusa? porque mire, tomé medidas para que usted vea que mis medidas no son tan exageradas bueno, usted lo que quiere yo no soy una cosa del otro mundo los chochitos, mamita es para fabricar en las aranderas y los chochitos ah, pues bueno, usted que sabe usted es el modito la quiere sexy, ¿verdad? doce como eso, en el aire doce es que usted quiere que se la... yo la siento, la siento yo se lo digo porque hay que va a caer hay que va a caer hay que va a caer el centímetro doce de aquí mire, con un lado está bueno pues no, con dos desde el lado usted viene trece ¿por qué? mire, mire siga tomándome medidas siga tomando las medidas porque ya esto no me está gustando ay, ay, ay 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 no sé tráeme los tres centímetros que éste no da ay ay digo, no da para usted seguirme apretando no, no, pero usted no lo quiere, Flora usted está medio propasado no, no, no usted está medio propasado no, no, no espera así que acabe ya, ya, ya ya no más me falta eh, pues juego de pantalones De verdad también, ¿eh? Sí. Bueno. De pantalones, ¿me dios? No, es una falda, una falda que quiero. ¡Mire, mire! ¡Puede, mi amigo! ¡Que haga un deseo ahora mismo de ahí! Que yo no me voy a... ¡Mire! Usted está equivocado conmigo. Usted está muy equivocado conmigo. Yo tengo que coger la medida de todo. ¡No! Usted tiene que coger medidas, pero no así. Como usted piensa coger medidas conmigo, usted oye. Usted lo que es un buen abusador, mire. Usted está abusando de mí porque yo ando sola. Usted sabe que yo soy una mujer viuda. Usted oye. Pero eso no quiere decir... ¡Ay! Yo me he dado cuenta de que usted era viuda. ¡Sí! Yo soy viuda. Pero le voy a decir una cosa. En mi casa yo no tengo esposo. Pero el novio de la hija mía, ese se la va a ver con usted. Usted oye. ¿Qué es que yo le he hecho, doña? ¿Qué es que usted me ha hecho? Sí, que yo le he hecho. ¿Qué es que usted me ha hecho? Yo solamente le he tomado algunas medidas. ¡No! Usted va a saber. Usted va a saber cuando yo lo traiga a él aquí. Usted va a saber quién soy yo y quién es él. Atrevió, abusador. No, no. Es verdad que no se puede casar atrás de modisto. Oh, Dios. Pero si tengo que coger las medidas por todas partes. Tengo que coger las medidas por todas partes. Saludos. Saludos. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien. Usted es modisto, ¿verdad? Me lo recomendaron, ¿eh? Sí. Usted viene así. ¿Es peces? Yo soy... Este es peces. Te voy hablando con la gente. Apura, mami. Usted viene a caserte un traje. No, ellos. Ah, qué bien. Yo me alegro mucho. ¿A usted le quedó bien un traje que yo hago de la última modelo? Mire, señor, esa mía es quien usted me va a coser. Yo quiero... Ah, ¿es usted? Sí. Me apura porque quiero un vestido para una boda que me voy a casar de nuevo. Una... Que... Que... Que usted se va a casar de nuevo. Pero ¿contra quién es que usted se va a casar? No sé contra quién, pero quiero un vestido bien bonito así, ¿verdad? Bien. Bien bonito. Y cortico, y cortico, abajo de las rodillas. Abajo de las rodillas. Dímelo. Debajo de las rodillas. Dímelo de ahí. ¿Qué rodillas? No, pero esa es ella. Esa es ella. No, no, pero déjame cogerte las medidas. No, porque no somos de ningún tamaño y yo no sé qué. No, pero no importa. Se pone el vestido para el otro lado y se va. Pero es... Pero es que yo soy 6, 14 y es 9. Ah, bueno, pues entonces yo le cojo 9 y usted le agrega 5 más. Pero ¿cómo va a ser, eh? Es a mi mamá. Es a mi mamá, mi mamá, mi mamá. No, pero ¿qué yoñería que tú tienes, muchacha? Déjame cogerte las medidas. Es para mí el vestido. Bueno, ¿por qué que a ti hay que cogerte las medidas? Porque tú eres un maniquí. Usted me lo va a coser. Usted, usted está propasándose con mi hija. Yo no me estoy propasando con nadie. Yo lo que quiero es cogerle las medidas a usted. Pues entonces, cógemela a mí. Rápido. Cógemela a mí, la medida esa. Es a mí que usted me va a hacer vestido. Pues a ella. Bueno, pero con esa cara tan seria, ¿cómo le cojo yo las medidas a usted? Bueno, pues mire. Siete. Siete. Señor, pero mira la vista. Yo quiero que mi mamá se vea bonita. Sí. Veintidós. Vámonos, mamá. Vené para allá. Ah, para allá. Ah, para allá. Ah, ah. Saludos. ¿Cómo? ¿Y cuándo usted llegó? No, no, no. Vámonos, mi hija. Aquí todo se puede. No se puede. Vámonos, no. No somos listos. ¿Qué sirva más? Váyanse usted pero déjenmela a ella aquí para cogerla. Es que me fue la muchacha. Un cliente que es el mejor. Vale. ¿Qué caso? La , ven. Ven, el grupo, la ven. No, no, no. Eh, ya está el vestido, tío. ¿Qué hay? Ay, para ahí esta noche. El día internacional de la mujer, uuuhh Maltey. Mira, te he dicho que deje tú loquera cuando andá conmigo, eh. Pero hijo no... Una mujer demasiado loca, tú es una mujer demasiado loca. Deja tú loquera, eh. no te lo quedan con nadie tu no puedes besar loco tu no puedes besar loco bueno y el vestido entonces eh ya esta el vestido de la de la novia mía que esta el vestido de la novia mía yo soy la novia ah esta es si esta la novia el vestido el vestido rapido el vestido rapido parece que yo no yo no me acuerdo lo que yo no puse no bravo papi no bravo no hombre no que tu no eres demasiado salamera hombre este esta ahi con una bailadera y un y un electro buggy que es esto ya no voy contigo nao mira este si el vestido ven pruébate el vestido ese yo se lo voy a probar no porque santo porque a santo de que usted va a poner un pero yo fui que lo hice ven mi amor ven 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 que yo te voy a esperar en la afuera de la puerta ven pero tu me lo vas a ver despues si pero cuando tu salgas se habrá dejado ese busto ahi yo no se que sabe a quien es? a quien es? a quien es? a quien es? tu eres? tu eres hombre? tu eres? tu fuiste que estaba de fraca con mi suegra? inflate, inflate, inflate para que el vea lo que es espérate, espérate si te voy a dar te voy a dar a ti oite? inflate, inflate mira que afro estoy, mira que afro eh? toma una patada saque el gato, saque el gato, saque el gato para que el vea, saque el gato un momento espérate, espérate, espérate vuérdelo, vuérdelo, vuérdelo para que tu vea para que vaya cogiendo muy atrevido que fue conmigo espérate si, aguante un poquito tu tambien? digo tu tambien? inflate, inflate mira jeringuilla conmigo no es? eso no es jeringuilla eso no es jeringuilla ya cállese, cállese, cállese déjame resolver esta medida primero espérate, espérate, espérate ya, la novia mía espérense, pero bueno, por el que déjenme hablar y que es? pero déjame resolver oh, pero bueno pero doña, pero aguántese doña pero usted no sabe lo que hizo ese mandato dígame, dígame, dígame es con ella, es con ella es con ella, es con ella mira ya, la novia mía se midió el vestido ajá se midió el vestido a la novia mía y le quedó solamente que escoger un poquito de ahí ay, yo le cojo la presina, si, una presina espérate, mi amor mira usted quita este vestido corazón ajá pues ven corazón, ven para que tu le explique al sastre que es lo que tiene ven mi amor, ven que es lo que tiene? me quedó un poquito grande de busto de qué? de busto pero mi amor, pero que tuvo que aquí mi amor eh? ven acá mi amor, de qué? pero que ese es mi novia tu novia de qué? pero ven acá pero tu novia de qué? tu novia de qué? pero ven acá viejo brujo, pero no te voy a que tú me voy a que a mí pero tú eres novia pero de dónde? y. 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 ¡Aplausos! ¿Henry? ¿A quién? No, yo digo una cosa Ya el público comienza a decidir Qué quiere que Luis Ovalle toque Pero eso lo vamos a decidir ahorita Vamos a felicitar a Ramona Mejía Que cumple años hoy en los Minas De parte de... Ah, no, no se puede decir de parte de quién Porque la cena tiene un lío, entonces no quiere decir de parte de quién Así que no voy a decir de parte de quién Pero para Ramona, muchas felicidades ¿Henry? Sí, también se lo vamos a dedicar con mucho cariño a Doña Negrita Que desde Queen se encuentra con nosotros aquí Así que también para niña, nena, china Con mucho cariño Esa es mi hermana Sí, muy bonita ¿Quién es linda Luis Ovalle? ¿Quién es linda? ¿Mi hermana? ¿Tú lo dijiste? Nuria, vamos a ver qué es lo que quiere la gente La fosforera Pero aquí hay muchos vagabundos hoy Muchos tigres ¿Eh? Yo creo que Roberto quiere vagabundos ¿Verdad? Que tú quieres... Roberto quiere vagabundos ¿Eh? Ah, porque lo vamos a grabar el vagabundo Pues vamos a hacer vagabundos Y ahorita hacemos la fosforera ¿Todo? Dice ¡Adiós! 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 Música Déjame vivir mi vida Yo no soy malo con nadie Déjame vivir mi vida Yo no soy malo con nadie Que soy un borracho Que soy un bandido Que soy muy muy rico Que soy un bandido Yo hago el mundo Yo soy vagabundo Mi vida a nadie le importa Ni el camino que llevo Mi vida a nadie le importa Ni el camino que llevo A nadie le pido A nadie le debo Y aunque me chiquen Con todo lo que llevo Yo bajo el mundo Yo soy vagabundo Vagabundo Hay un borracho Si es bueno Vagabundo Darse tu Vagabundo Ay si es con lo de uno Vagabundo Sin vergüenza Vagabundo Ay esto si es bueno Vagabundo Que me critiquen Vagabundo Ay porque yo me voy Vagabundo Ay vagabundo 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 ¡Vagabundo! 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 ¡Que me critiquen! ¡Vagabundo! ¡Ay si me borracho! ¡Vagabundo! ¡Es con mi cuarto! ¡Vagabundo! ¡Y a nadie pido! ¡Vagabundo! ¡Eso que es bueno! ¡Vagabundo! ¡Si me borracho! ¡Vagabundo! ¡Ay es con mi cuarto! ¡Vagabundo! ¡Vagabundo! ¡Y a nadie pido! ¡Vagabundo! ¡Vagabundo! ¡Ya! ¡Vagabundo vos! 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 ¡Suscríbete! 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 El beso que te lo deás tu madre lo guarda en el corazón, ¿no? Padre, mire, lo... lo que pasa es que Cupido, ¿verdad? Cupido me dió duro en el corazón, duro... la flecha, él de Cupido... Ah! ¿Entonces quiere decir que la flecha de Cupido te dió en el corazón? ¡Pero duro, padre! ¡Duro me dió! Oye, cuando tú te mueres hay que hacerte dos lenguas Tengo dos cajas una pa' tu lengua y otra pa' ti Ay, qué barbaridad, este muchacho que... que Cupido Cupido no existe Cupido no existe Eso es la gente que dice eso Bueno, pero yo veo un angelito, padre, con unas flechas. ¿Un quién? Un angelito. Ese es Nelson Cava. Ah. Pues sí. Dime, cuéntame, sígueme diciendo. Bueno, entonces yo no me atrevo a decirle nada, padre. ¿Verdad? Porque el papá de ella me dijo que si yo le enamoro, si yo le enamoro, ella me va a dar como 16 puñalas sin sacarme el cuchillo. Oye, pero lo que quiere hacer es una exploración a ver si tú tienes petróleo. Padre, no relajes, padre. No, no relajes, padre, que esto es muy serio. Mire, padre, yo soy un hombre tan tímido, padre. Yo soy un hombre tan tímido, tan tímido, tan tímido, padre, que yo nunca le he dado un besito a una muchacha. Oye, pero tú rompiste el parihuaiómetro. Pero ¿y cómo va a ser posible que tú nunca le hayas dado un beso a una muchacha? No, 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 padre. Mira, dime una cosa, dime una cosa. ¿Y de quién es que tú estás enamorado? No, padre. De Rosa, la hija de don Perejil. ¿De Rosa? Sí. ¿La que le dicen epidemia? ¡Esa mismita, padre! ¡Oh, de Rosa! Sí, de Rosa. ¡Buena muchacha, Rosa, sí! Ahora, padre, lo importante es que ella viene para acá, ¿no te entiendes? A tratarle un asunto a usted muy importante, muy íntimo. Ajá. Sí. Ah, entonces quiere decir que Rosa viene para acá. Sí. Ah, perfecto. Bueno, cuando ella venga, como tú estás enamorado de ella, tú no le has dicho nada a ella. ¿Y cómo se lo voy a decir? Yo me atrevo. Yo no me atrevo, padre, a nada. Pero entonces tú estás enamorado de ella y ni siquiera tú le picas un ojo. Ajá. ¿Y si me dice que no, me da una patada? ¿Qué? ¿No será el primero que le dame una patada? No, no, padre, yo no me atrevo, padre. Bueno, bueno, está bien. Cuando venga Rosa aquí, yo voy a conversar con ella y le voy a decir que tú eres un buen muchacho y le voy a hablar bien de ti, ¿eh? Exacto, exacto, padre. Así es que si tú quieres, date una vueltecita por ahí y venga ahorita porque yo la voy a retener. Padre, padre, usted es un santo, padre. ¿Un quién? Un santo, padre, usted. Ajá. Padre, mire, seguro que cuando usted se muera va derecho para el cielo, padre. San Pedro no va a estar esperando con la puerta abierta. No, no, derecho no. Yo prefiero quedarme en la parada del cielo a comprar unos dulces. Padre, mire, como yo nunca, ¿verdad? Le he dado a la parroquia nada para los santos y eso. Le voy a dar 20 pesos. ¿Para los santos? Para los santos, padre. ¡Santos hay villas! Bueno, padre, después lo vengo a buscar. Porque los velones han subido. Ah, sí, sí, sí. Todo está subiendo. Lo vengo a buscar después para llevarlo más el todo, padre. Una vueltecita. Ay, el tigre no se puede dejar sentar en la sala. Hay que tirarlo por el patio. Hola, padrecito. Hola, Rosa, ¿cómo estás? Bien, usted. Bueno, bueno, ya tú me puedes ver. Yo vine a contarle algo. ¿Viniste a contarme algo? A ver, cuéntame, muchacha, cuéntame. ¿Estás en tu casa? Esta es la casa de Dios y es la casa tuya. Me da cosas. No, no, cuéntame, muchacha, cuéntame. Estoy enamorada, padrecito. ¿Cómo? Estoy enamorada. ¿Tú estás enamorada? Oye, pero respétame que yo soy un padre. ¿Cómo me voy a decir? No, es usted, es usted. ¿Cómo? No, es usted. Ah, bueno, que no estás enamorada de mí. No, es usted. Válgame, Dios. Qué mala suerte. Digo, qué buena suerte. Mire, este muchacho es que es muy tímido. Él no se atreve a decirme nada. ¿Qué hago, padre? Que tú estás enamorada de un muchacho que él es muy tímido y no se atreve a decirte nada. Ya me ha dirigido la palabra. ¿Y tú estás enamorada de él? Pobre muchacho, y él no se atreve a nada. Yo estoy teniendo el muchacho. Sin embargo, ella está oficiada. Sí, se declara el muchacho. Si él se declara, tú le dices que sí. De una vez. De una vez. Lo tuyo es friendo y comiendo. Dios mío, qué bueno, qué bueno. ¿Qué hago, padrecito? Eso no es problema, eso no es problema. Muchachos, mira. Anda, vete a la iglesia. ¿Por qué él viene ahorita? Entonces, cuando él venga, yo le digo que tú estás aquí. ¿Tú no me acuerdas? Claro, yo le mando a llamar. Claro que sí, claro que sí. ¡Qué bueno! ¿Eh? Oye, muchacha, ¿qué es eso? Tía, pues tú en amenoto, tú me decompusiste todo. Pues me voy entonces. ¿Eh? Me voy. Sí, vete a la iglesia. Vete por ahí atrás, a la iglesia. Sigue el pasillo. Sí, si tiene algún menudo, déjase a los santos. Porque la verdad es que todo está fácil. Padrecito, padrecito, ayúdenme. ¿Eh? ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! Está bien, muchacha, te voy a ayudar a abrocharme aquí primero. Espérate. Ayúdame tú. A ver. ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! Espérate. Ayúdenme, mire. Estoy bien, muchacha, estoy bien. Yo soy un padre que estoy por el libro, ¿eh? Por el libro, sí. Padrecito, mire. Ayúdenme. Mi hijo, mi hijo se me va a matar, padrecito. Mire, mi hijo está enamorado. Mi hijo no quiere decirle nada a su novia. Mi hijo es introvertido. Mi hijo es un tímido. Padre, usted no va a ayudar. Es decir, ¿su hijo qué? ¿Qué? Es introvertido. ¿Su hijo es introvertido? Es tímido. Es tímido. ¿Usted me puede ayudar? Y es un pariguayo, además. Ayúdelo, ayúdelo. Usted me conoce a mí desde que yo nací porque usted me bautizó, padre. ¿Eh? Oiga, oiga, yo no soy tan viejo, ¿eh? Mucho cuidado, pobreza. Usted me bautizó. Fíjese bien, fíjese bien, fíjese bien, fíjese bien. Digo, usted me bautizó, padrecito. Claro, claro. Bueno, aunque sea más grandecita, solo nada. Usted me quiere, padrecito. Usted quiere que mi familia siga, ¿verdad? Es el único varoncito que yo tengo, padrecito. Bueno, pero ¿y por qué él se quiere matar? Porque su novia... No, no se atreve a decirle a su novia nada. No se atreve. Y la novia... Y la novia... Y el tema de que... Y el tema de que si ella le diga que no, entonces él se va a... ¿A matar? ¿Se me va a matar el muchacho? ¿Se me va a matar? Pero déjelo, así lo económico me hizo un bocado más. Usted está tan desesperado y una cosa, ¿no? ¿Un hijo es un hijo? ¿Un hijo es un hijo? Sí, un hijo. No más, preocúpate, mujer. Él vino ahorita y conversó conmigo. Écheme la bendición, pobrecito. Pága, está con Juan, padrecito. Pero déjeme decirte algo, le tengo una buena noticia. Tu hijo vino ahorita y me contó eso de que estaba enamorado y todo eso. Entonces, ¿qué sucede? Que aquí vino la muchacha que es Rosa y Rosa me dijo que también está enamorada. ¿Qué, qué? ¡Ay, qué riquito, qué bueno! Brinca, brinca, brinca. Así es que no hay problema. Vete tranquila porque ella le va a corresponder a él. Y así él no se va a tener que matar. Ay, gracias, permítame besarle las manos. Sí, hombre. Esto para que no se quede coja. ¡Gracias! ¡Que Dios lo bendiga! ¡Gracias! ¡Ándele! ¡Qué barbaridad! Deja que venga ese muchacho. ¡Ay, padre! ¡Ya! ¡Ay, padre, ya! Vino por aquí ya. ¡Vino! ¡Vino! Está en la iglesia. Está en la iglesia. Y yo conversé con ella. Y le dije que tú estabas enamorado de ella. Y le dije todo. Y ella está, pero... Ella está, que tú no te imaginas. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Ella está fácil, sencilla. Me quiere. Tú lo único que te le tienes que declarar... Ponele la mano. Le puedo poner la mano. Oye, oye, vete al paso, muchacho. Vete al paso. Estamos hablando de que tú te le vas a declarar... Padre, padre, una pregunta. Ajá. Hay que saberlo besito, padre. Bueno, eso depende, eso depende. Bueno, te puedo explicar. Digo, yo no tengo que explicar nada. No, 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 también, padre. ¿Cómo me voy a poner a explicar esa cosa? Así es que yo la voy a llamar, ¿eh? Compórtate, seriecito. No, 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 como un hombre, como un hombre. Sí, como un hombre. Sí. Sí, sí. Disimula. Sí, sí. Sí, hazte de cuenta que tú eres un hombre. Eso, sí. Sí, perfecto. Rosa. Rosita. Rosy, Rosy. Ven acá, muchacha, ven acá. Dime una cosa, Rosita. Rosita, eso que tú me dijiste, que tú estabas enamorada, ¿eso es cierto? Sí, padre. Es cierto, tú estás enamorada y tú lo quieres mucho a él. Eso que tú me dijiste, ¿es cierto? Sí, 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 sí. Entonces, tú lo quieres mucho. Mucho, padre. Lo quieres mucho, 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 mucho. Mucho, mucho, mucho. Bueno, entonces, si tú lo quieres, ya él me dijo que él te ama y que él está locamente enamorado de ti. De verdad. Sí. Así es que no pierdan tiempo, anda y ve a sus brazos. No, 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 no. No te vayan a matar, no te vayan a matar. Caliente. Caliente. ¡Gracias! 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 ¡Aportaste ya, Linares! No, estoy bailando el cilantro! ¿Está bien? ¿Se durmió? ¿Viste? Diablo, mira. Mira, tengo los pies hinchados, no me sirve en la chancleta. ¡Linare! Mi amor, ¿verdad que yo soy la mujer que me ha llenado tu vida? Sí, me ha llenado tanto que me tienes harto. ¿Verdad que si yo me muero tú no te casas, eh? No, hasta que no te encierres, no. ¡Linare! ¡Linare! Papá, ¿tú me dices que cuando yo diera luz tú me ibas a llevar a cenar a los del embajador? Mire, loca, yo le hablé de cenar en la barra para allá, ¿usted es loca? Embajador y embajador. Mira. Ya. Duérmete. Duérmete. Quita, quita de ahí, quita de ahí, quita de ahí, quita de ahí. Duérmete ya, duérmete. ¡Linare! ¿Qué es eso? Duérmete ya. La gota. ¡Linare! ¿Verdad que tú me quieres tanto que tú vuelvas conmigo hasta que yo me muera? Sí, hasta que tú se muera, pero muérete rápido ya. Muérete rápido, pues ya hay unos cuantos más, eh. ¿Tú no vas a rezar? Sí, por lo menos déjame rezar, exacto, sí, déjame, pero déjame rezar, eh. ¿Verdad? ¿Qué? ¿Qué? ¡Verdad! ¡Verdad! Espérate que estoy rezando. Espérate, estoy rezando, espérate. Oh, pues sí, como le iba diciendo. Mire, Dios, lo único que yo quiero que usted me dé a mí son los tres premios del domingo. En la lotería, primer premio, segundo premio y tercer premio. Eso es lo único que yo quiero. ¡Linare! Pero pídele algo por mí. Ah, y también tres premios más. Que ella quede muda, sorda y ciega. Pero ya para esto dile que me muera, pídele que me muera. Mañana, mañana, yo le pido esto mañana aquí por parte. Llega ahora, mañana, llévatela. Yo y tu madre me tienen a mi hija. Fija, es alto, ¿eh? Es alto. A propósito de mamá, yo me acuerdo cuando tú y yo le vamos a casar. Que yo le dije, ese es el hombre de mis sueños. Y yo, para ti. La mujer de mis pesadillas. Apura, está bien. Duérmete. Ay, es que yo no sé qué es lo que me pasa contigo, Linare. Es como una corriente que me centra, así, ¿me da? Tú no sientes la misma corriente conmigo. Ay, no, así te acaban la pila hace mucho, así. Mira. Ay, hijo. La niña está llorando. ¿Y qué tú quieres? Pero esa muchacha sí es plebe, cállese. Ay, Linare. ¿Cuálito a ti? Ay, ¿qué tú quieres? ¿Que se parezca a Isidro? Pues sí, hija, mi hija, mi que tiene que parecer, creo yo. Creo yo, fíjate, creo yo, ¿eh? Después, después yo quiero mellito. Pero mejor múdate para con Ani. Mire, va a tener el mismo cuerpo que yo. Sí, se parecen dos bateas. ¿Bateas? Te equivocaste, mijo. Cuando yo estaba jovencita, mi amor, decía, la mujer de la curva. Pero ya no te queda ni una subidita, tú quieres. Mira, ¿qué fue? Ven para que me ayude a cambiarle el paño, que se hizo. ¿Otra vez? Ven. ¿Otra vez? Pero está pichada, muchacha. Espérate, que la cabeza se le demonga. ¿Y qué, eh? No te demongaste tú cuando chiquita. Oye, pero esta no se hizo eso solamente, ¿no? Cárgala, ven, cárgala. Ven a cargarle, no se llama el padre. Échale tierra a esa muchacha, hombre. Ay, que me duele, pocha. Muchachita, pero bueno. Mira, hay que echarle agua, oíste. Cállate la boca, mi hija. Tú vas a salir y volte a tomar y cállate. Eso es porque hay que echarle agua. Mañana hay que llevarle a echarle agua. Ah, ¿no le han echado agua? No. Diablo, por eso es que quiere estar en tu aparte. Venga, va. Dame el favor. Espérate, espérate, espérate. Venga, dale la leche. Espérate, ya. No, sin duda, a darle la leche. Ven. Cárgala bien. Pero ya, pero ya se cayó, ya se cayó. Déjala ahí, déjala ahí. Que le venga de la leche, que hace cinco minutos que no come, le doy el pecho. ¿Es quién? El pecho. Dale hasta la espalda. Déjame quieto. Ginares, venga a darle el biberón, no se llama el padre. Mira, es que, mira. Me la cuento aquí. ¿A dónde? Aquí. Acuétala, mira, en el público, que tú quieras. Pero ya, déjame quieto, ya, déjame quieto. Vengo. Por favorito, ya está parito. Mira, igualita a ti, la misma, bamba, venga. Ya. Ya. Ay. Y el jato que me tiene, tú y la muchachita me tienen a mí cansado ya. ¿No te lo han dicho, eh? Apriéndeme, tú y tú, hija, me tienen jato a mí. Y tu mãe, y tu pai, y tus hermanos, y todo el mundo. Jato. ¿Qué me tienen? ¿Qué hizo otra vez? ¿Qué hizo otra vez? ¿Qué tú quieres? Vos otra vez voy a cambiarla, porque yo no voy a estar la noche entera en esto. No voy a cambiar nada, no voy a cambiar nada. Déjame tomar un chingo de agua. Cuando te manda. Cállate la boca ya. Porque la hija no es mía, no es mía, no es mía, no es mía. La hija no es mía, no es mía. La hija no es mía, no es mía. Tú te equivocaste con eso. Mi hija, ¿qué pasa? Tú estás muy equivocado. Mi hija, ¿qué pasa? Mi niño, ¿qué pasa? ¿Qué onda, mi hija? ¿Qué onda, mi hija? ¿Qué onda, mi hija? Y dijo que no es mía sola. Digo que niña, niña, le dije que yo le voy a mojarla. No lo comemos. ¡Ven, mi hija, me cocuyo, me cocuyo, me cocuyo! ¡Aj, no lo comes! ¿Mira, ya se vació? Venga, 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 venga. Yo me la voy a llevar al cuarto, entonces, si le molesta. ¿Eh? No, no, no. Me voy a manejarla aquí, me voy a mojarla. ¿La veamos aquí? ¿La veamos aquí? Ven por acá. Ay, ay, ay! Diablo, aquí es que vive un señor que se llama Linares. Aquí, ¿que ando en pijama? Diablo, se tiró al quinto piso ahora mismo y se mató matadito. ¡No, no le da la mano, no! Diablo, hermano, si es por usted, no me dejan la habitación vacía. Gracias, hermano. El Calientísimo del Nueve Sí, Reina, mucha alegría aquí en el estudio y sobre todo mucha gripe de parte mía. Nuria, ¿cómo estás? Muy bien, de todo lo que da Calientísimo a nosotros nos da la oportunidad de estar con ustedes. La mejor oportunidad que podemos tener y por eso siempre queremos aprovecharla al máximo. Muchas gracias por estar con nosotros. Hola. Hola. ¿Cómo está esa gripe? Muy mal, gracias. ¿Y tú? Muy bien, gracias a Dios. Me estoy muriendo, me estoy muriendo. De verdad que sí, me siento muy mal. Se va a secar. Pero pese a que me siento mal, como quiera que sea el entusiasmo que reina en el estudio, pues me hace sacar un poquito de fuerza de donde no la hay. Sí, señor. Esa es la verdad. Su nariz hoy parece como un gotero, como una llave mal abierta, mal cerrada. Me siento muy congestionado. Pero de todas maneras, vamos a recibir con un fuerte... No, don Tavitín está peor que yo. Con un fuerte aplauso a don Tavitín. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! Buenas tardes, amigos televidentes. Buenas tardes, amigos presentes. Bienvenidos al Calientísimo del Nueve. ¡Eh! 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 Mi amor, ¿cómo está mi vida? Señores, déjenme decirles que yo estoy entre dos enfermos, porque si Roberto está mal, Don Davidín está peor, así que por favor, mantengan la distancia de lugar de ambos. Cierto, sí, porque... Porque como yo soy tan flaquita, se me pega cualquier cosa. Hasta yo te me pego, mira mi amor, mira. Bueno señores, hoy es miércoles, hoy continúa el concurso de Electro Buggy en el calientísimo del 9. Quiero decir que hemos recibido una cantidad increíble de llamadas, de jóvenes que desean participar en el concurso buscando una vedette y que ha de comenzar la semana entrante, si Dios quiere. Así es que todavía tienen oportunidad de llamar aquí a Color Visión al 566-5876-75 e inscribirse y así poder participar de este concurso. Quiero decir que vamos a tener la ausencia desde ya por unos días de Don Davidín, la semana entrante, ya que Don Davidín viaja a Nueva York a hacer algunos arreglos para Calientísimo del 9. Así es que ya lo saben, Don Davidín, la semana entrante, si Dios quiere, estará un par de días ausente, pero es motivo de trabajo, ¿sí? Además está enfermito, ahora tiene fiebre. Pero yo le voy a traer a cada uno de ustedes un poquito de nieve de la que está cayendo ahora en Nueva York. Bueno, a veces hace falta aquí un poquito de nieve porque el calor es terrible. Antes de eso, vamos a saludar al Liceo Secundario Matutino Ercilia Pepín de San Francisco de Macorís. Que se hacen sentir aquí en el Calientísimo. Gracias por estar aquí. Sí, señora, ahí está la gente de San Francisco de Macorís. Tú sabes que yo guardo un gran cariño por ese pueblo, Macorís. Me une el lazo muy afectivo a San Francisco de Macorís. Así que bienvenido a su programa, El Calientísimo del 9. Yo lo que quiero es una explicación acerca del sombrero del joven, mexicano. Ese viene de México, viene ese. Bueno, los escolares vienen de San Francisco y él viene directamente de México al Calientísimo. ¿Usted canta mexicano? ¿Usted canta ranchera? Ahí, ahí. ¿Quiere cantar algo? No. Venga por aquí, venga. ¿Usted no canta? Bueno, ahí está el hombre. Él dice que no. Se metió en miedo. Bien, vamos a llamar a María del Carmen. Una de nuestros modelos. Para extraer un boleto y ver cuál es la joven que va a participar hoy como la concursante estrella del día. La joven que tenga el número 13831. 13831, por favor. Déjeme ver. Muy bien, ¿cuál es su nombre? Ana Silvia Ventura. Ana Silvia. Ana Silvia es la concursante estrella del día. Y quiero decir que ya usted gana un premio de 25 pesos. Además, usted podrá participar en la mayor parte de los concursos que tenemos en el día de hoy, ¿sí? Así que gracias por venir, Ana Silvia. Colócate por allí. Y lo único que hace falta para que comience el Calientísimo es un fuerte aplauso de ustedes y la alegría. Y así comienza el Calientísimo del 9 en el día de hoy. El fecundo abono de su acción musical se ve y se siente en su popularidad. ¡Mustiquito en el Calientísimo del 9! 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 ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal 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 Suscríbete al canal